La bendición de Jehová es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. Muchos envidiaban la popularidad y la abundante gloria de Salomón, pensando que debía ser el más feliz de todos los hombres. Pero en medio de toda esa gloria de ostentación artificial, el hombre envidiado era aquel al cual debía tenérsele mayor compasión. Su semblante está triste por la desesperación. Todo el esplendor que lo rodea, se le antoja una burla de la pena y la angustia de sus pensamientos a medida que recuerda su vida malgastada en buscar la felicidad mediante la complacencia y la satisfacción egoísta de cada deseo. El peligro acecha en medio de la prosperidad. A través de los siglos, las riquezas y los honores han hecho peligrar la humildad y la espiritualidad. No es la copa vacía la que nos cuesta llevar, es la que rebosa la que debe ser llevada con cuidado. La aflicción y la adversidad pueden ocasionar pesar, pero es la prosperidad la que resulta más peligrosa para la vida espiritual. A menos que el sopte de tu mano esté constantemente sometido a la voluntad de Dios, a menos que esté santificado por la verdad, la prosperidad despertará la inclinación natural a la presunción. En el valle de la humillación, donde los hombres dependen de que Dios les enseñe y guíe cada uno de sus pasos, están comparativamente seguros. Pero los hombres que están, por así decirlo, en un topináculo, y quienes, a causa de su posición, son considerados como poseedores de gran sabiduría, estos son los que arrostran el peligro mayor. A menos que tales hombres confíen en Dios, caerán. Cuando quiera que se entreguen al orgullo y la ambición, su vida se mansilla, porque el orgullo no sostiene necesidad alguna. Cierra su corazón a las bendiciones infinitas del cielo. El que procura glorificarse a sí mismo, se encontrará destituido de la gracia de Dios, mediante cuya eficiencia se adquieren las riquezas más reales y los goces más satisfactorios. Pero el que lo hace todo para Cristo, conocerá el cumplimiento de la promesa. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Todos los pecados y exceso de Salomón pueden ser atribuidos a su gran error, que consistió en dejar de confiar en Dios para tener sabiduría y andar en humildad delante de Él.